Joder, 100 de valoración, es que somos la pollísima, os lo juro Somos los putos amos, estamos segundos, subimos dificultad el capítulo pasado Buscar jugador, Bayron Castillo Vamos a observar, venimos a preguntar Fichaje Bayron de momento preguntado De momento hemos preguntado ya Pues estamos entre los grandes, la verdad ¿Se viene Villarreal ahora? ¿Vamos a jugar? No, porque a Pervis me parece que lo vendieron al Nápoles Va, vamos a darle al Villarreal Qué bonito el estadio Qué bonito el estadio, cuánta buena gente junta Va, estamos preparados chicos ¿Cómo? Primera vez en la historia Que se me crasea un juego, eh Después del modo carrera, me voy a hacer un modo carrera jugador, eh A ver si os mola, vamos a hacer las aventuras de Chocolatito Galicia cuando era jugador Cuando era un delantero centro brutal Ya está El Villarreal mamando en 5 minutos de Luis Javier Suárez Qué bien robado Qué bien robado Es que ya sabemos jugar Ya sabemos jugar Bueno, bueno, bueno Y se chocan entre ellos Me cago en mi putísima sombra Quise hacer el pase prohibido Venía la policía a detenerme Hay que llegar, Toni O por lo menos molestar Remember, mides 2 metros, eh Tienes que llegarme a eso ¡Ay! Bueno, bueno, bueno Se la jugó el portero, eh Fuera juego Nada más verlo Bueno, se iba a tomar por culo igualmente Así que da igual Iniesta lo voy a quitar como siempre Voy a meter a Bravo me gusta de media punta, eh Me gusta de media punta A Toni Villa lo voy a quitar Y voy a meter A Mollejo Es que siempre hago los mismos cambios Me cago en la puta Y a Moica y Cedo aquí Por Grammer Todavía nos pueden hacer gol El Villarreal Y como nos hagan gol Se va a venir una de Una de Lloros Cierren, 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 cierren Buena Uy, como sacamos la pelota, papá Como sacamos la pelota, papá De equipo grande es esto, eh Esto es de equipo grande Como sacamos la pelota, papá Se viene la contra Se viene la contra con Mollejo Que está fresco Se viene el centrito endiablado ¡Luis Suárez! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Qué puta mierda de disparo es esta! Era fuera de juego además, creo No sé, por favor Madre mía, la que acabamos de fallar, tío ¿Qué disparo me hace ahí bravo? ¿Qué disparo me hace bravo? Por favor Somos equipo grande ya jugando así, eh Bueno, ¿cómo robamos? Esto es de equipo muy grande, eh ¡Uy! ¡Me cago en la hostia puta! ¡Qué desgraciados somos, de verdad! ¡Qué desgraciados somos! Si abrimos una funeraria Encuentran el secreto para resucitar a la gente ¡Ay! ¡Por favor! No me la creo ¿Qué tengo que hacer para meter el segundo aquí? Bueno, 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 bueno Prepárense para la que viene Prepárense para la que viene Que ya me conozco esto de parte de EA Controlamos el partido Esto tiene que ser de equipo grande Hemos dicho que íbamos a ser equipo grande Hay que saberlo jugar Te tiene que doblar el lateral Eso es, amigo Dieguito, tienes que llegar Tienes que llegar, Dieguito ¡Ay! Bien, Afpi Para Gravenberts Gravenberts, gírate, por favor ¡Moy caicedo! ¡Ay! Por favor, se nos fue el control Bien, 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 bien Estamos bien, eh Estamos bien Estamos bien Estamos enormes Estamos mal, eh Estamos mal ahora mismo Estamos fatal ¡Estamos fatal! Minuto 93 Ha dado uno de añadido Hasta que marque el Villarreal Árbitro Cabrón Árbitro Pítalo ¡Lo pitó! Hemos ganado al Villarreal En clase mundial, eh No quiero que piensen ya Que seguimos en aficionado Hemos subido a clase mundial Se sigue ganando Sufriendo, pero se sigue ganando Es que valoración, 100 Es que no nos pueden pedir más Vamos segundos, eh A un punto del Atlético de Madrid ¿Cuándo haces vídeo nuevo en YouTube? Pues he subido uno hoy, amigo Acabo de subir el modo carrera anterior De este No me da para más, tío O sea, es que estoy pensando Hasta en cogerme un editor Os lo juro Nos toca ahora jugar contra Osasuna Estamos Terceros Pero, como estoy viendo ahora mismo aquí la tabla Abajo Si ganamos Nos colocamos líderes Porque el gol a verás Al Real Madrid lo tenemos ganado Vamos con todo Sin miedo Si se pierde no pasa nada Pero hay que ser valiente Ahí está Gonzalito Plata Preparado para la final Aparte también Luis Javier Suárez Nueve goles Pichichi De primera división A jugar como antes No vamos a sortear un solo balón Es que Me da Me da risa Porque digo Vamos a hacer ahora la guarra De estar aquí atrás metidos No, obviamente no Pero El balón hay que jugarlo Cuando podamos jugarlo Bruda jugadita Osasuna ¿No salió Barbie o qué? Claro A ver ahora este lado ¿Quién defiende? ¡La joya! ¡Golazo! ¡Golazo chicos! ¡Golazo! Me cago en la puta Que ya sé jugar a este juego ¡Se va a cagar FIFA! ¡Chocolatito! Plata Modo diablo Modo sexy Modo sexy ¿Eh? ¿Qué os parece esta jugadita? ¿Qué os parece esta jugadita? Todos los que criticabais Eres muy malo Samu Eres muy malo Samu ¿Qué os parece? Vamos mejorando No me jodáis Parece que no Pero Tú fíjate como jugaba Al principio este modo carrera Y como estoy jugando ahora Se va mejorando Mira Andrés Que está solo plata Ay Andrés ¿Dónde te sentaste niño? Bueno A presionar Uy 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 Pfff Que centro eh Que bien Diego Por favor Oye lo mejor que hice Este modo carrera Fichar a Diego Palacios De verdad Ay plata por favor Es que estruco este tío Es que estruco De verdad Me da vergüenza Y todo cogerle Porque se está meando A toda la liga Se está meando A toda la liga Plata por favor Guárdate la tula Vas desnudo Por primera división Plata Va desnudo Pero que chicharro Por favor Nerfena plata Por favor Nerfena plata Por respeto a los rivales Por respeto a los rivales Por favor Plata táctico ha vuelto chicos Nerfena plata Doblete En 27 minutos Ea Haz algo por favor Se está quejando Toda la comunidad Bueno bueno Que temeridad Que despeje más malo Por favor Ay Bien Palacios Ay como la sacamos Andrés Uf Lo intentamos Lo intentamos No pasa nada Árbitro Pero por favor Que palos me dan Que palos me dan Que vergüenza Despejen Eso es Equipo Navajero Equipo Navajero A pegar patadas Y a pegar puros despejes Eso es Equipo Navajero Para siempre Despeja coño Buenísima Así es como quiero yo Que juguéis al fútbol Puros despejes Y puras entradas Buena bravo Al suelo Tírate como que te han matado Yo soy muy humilde Los dislikes De los vídeos Siempre tengo Dos o tres dislikes Que yo creo que Son las mismas personas Me deben de odiar O algo Eso es lo que quiero Que penséis Porque en realidad Tengo yo tres cuentas Y me doy dislike A mi para ser el más humilde La de Oh Este vídeo no tiene ningún dislike Tengo que hacerlo yo Es que me hace mucha gracia Siempre hay dos o tres O cuatro O cinco O sea No hay más No hay más Cuatro o cinco personas Que me odian Y yo creo que en todos los vídeos Entran solo para ponerme un dislike Que bien recuperado Oye se va a venir tiempo Para Caicedo Como se giró Faltita o algo Árbitro ahí Sinvergüenza Por favor Llegamos Joder Piero Piero gana Todos Todo lo aéreo Lo gana Piero De verdad Todos los balones Que van por arriba Parece Piero hincapié Y le pega con la tula Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Andrés Andrés de cabeza Si yo voy a meter con Iniesta de cabeza Me pego un tiro Iniesta está mayor Iniesta está mayor Hay que cambiarlo Ya saben Ya saben Ponemos aquí a Bravo Ponemos a Moisex Moisex Caicedo Con la tula fuera Y como siempre Mollejito En el campo siempre tiene que haber Una persona con poco pelo Si se va Iniesta Tiene que entrar Mollejo Es así Es ley Si no Nos dan el partido por perdido Control en el partido Ahí aparece Moisex Para meter un poquito La pinga por detrás al rival Marcaje Picha culo ¡Qué pasecito! ¡Ay, qué parada, por favor! ¿Cómo se la intenté picar, eh? La picada prohibida ¡Uy, qué pase de Moisex! Con Mollejo aquí Modo Modo killer ¡Mollejito! ¡A punto! ¡Qué bien, Piero! ¡Madre mía! Lo ha matado, Piero, eh Lo ha matado Lo ha mandado Para el lobby, Piero, eh Ha salido jugador de Osasuna Volando Confiamos en ti, Mollejo ¡Uy, uy, uy! ¡Qué buena! ¡Ancara Messi! ¡Ancara Messi! ¡Ancara Messi! Nada, mucho, mucho balón Pero Moisex Moisex, sí ¡Uy! Ya pita el final, árbitro Está muerto Osasuna Respeto 0-2 Yo aquí Calma Calma Yo aquí Hace frío en la cima Pero llevamos sudadera El año que viene Puse la Liverpool Lo, 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 lo Lo, 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 lo Puse la Liverpool Máximo goleador Gonzalo Plata A ver, vamos a poner a Moy Como titular Porque Alcaraz Sí que estaba un poquito lento Voy a ir a mear Mientras se carga esto, ¿vale? Que vea la gente Lo que hace esta peña Cuando yo me voy a mear, ¿sabes? Siempre que vuelvo Siempre que vuelvo No paro de ver A esto se dedica esta gente, ¿sabes? Cuando yo me voy al baño Es lo único que hacen ¿Les parece esto una buena comunidad? ¿Les parece esto una buena comunidad? Ahí me parece de puta madre Os lo voy a decir así de claro La puta mejor Yo voy a la cámara al baño Sería brutal, ¿eh? En directo Meando Un directo meando O cagando todo el rato, ¿sabes? Un canal que se dedique a Solo streamear desde Desde el cuarto de baño Mientras caga o algo, ¿sabes? Ojo a eso, ¿eh? No me copien las ideas No me copien las ideas En vez de charlando con Cagando con Y haciendo ahí un dúo Cagando el entrevistado Y la otra persona ¡No te creo! ¡Ay, que me da algo, por favor! ¡Muy sex! ¡Uf! Eh... ¡Hola! ¡Hola! ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? Bueno, eso es falta, coño Árbitro al portero Pita algo Bueno, bueno, Piero ¿Cómo saca la pelotita Piero, eh? A jugar, señores Menen la pelota Menen la pelota Dale, Diego Tienes a la hinchada contigo, Diego Andrés Dentro del área ¡Andrés, golazo! ¡Uf! ¡Qué importante, por favor! ¡Qué importante este gol! Estoy con una tensión Contra el Celta Que no puedo, ¿eh? No puedo, macho Y la puta celebración esta Que la están haciendo En todos los lados O sea, la hace plata La hace iniesta La hace todo el mundo O sea, se ha puesto de modo Ahora a ponerse ahí En la barra ¡Plata God! Humilde Plata Humilde Plata No queriendo marcar el gol, ¿eh? ¡Uf! Vamos a meter a Carballo, tío Hace mucho que no meto a Carballo Y vamos a meter a Mollejo Y luego quitamos a Suárez Un rato y metemos a Bravo ¡Ay, Luis, por favor! Creía que llegabas ¡Ay, que nos mean! ¿Dónde van? ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Que ha partido la red, tú! ¿Habéis visto qué disparo? Ha partido la puta red Mirad, por favor Mira Mira lo que hace la red, ¿eh? Y pasa por todo el puto medio Moisés Caicedo mirando Claudio Bravo mirando ¡Joder! 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 ¡Soy bobo! ¡Soy bobo! Menos mal, por favor Damos a Luis Suárez Y vamos con Bravo Tiene muy buen disparo lejano Nos podemos aprovechar mucho de eso Centrito Bravo, por favor Madre mía Tienes que llegar ¡Qué buena! Gonzalo, la joya ¡Plata Goz! ¡Plata Goz! ¡Plata Goz! ¡Ay, que parada, por favor! ¡Van con todo, carayos! El Samu Galicia portugués no existe El Samu Galicia portugués ¡No! ¡Puta mierda de juego, tío! Es que hay partidos Hay partidos que sabes que vas a perder Hay partidos que hagas lo que hagas Sabes que vas a perder Sabes que vas a perder Fíjate por la puta escuadra casi, tío Reventona El primer gol que nos han matado Igual Nos han matado el portero Si llega a poner la mano Claudio Bravo O sea, le han tenido que amputar la mano De cómo se había disparado, tío Es que hay partidos que no puedes ganar De verdad Vamos en ofensiva Vamos con todo ¡Qué puta rabia, macho! ¿Ahora qué? Ahora no hacen nada ya el Celta, ¿verdad? Ahora ya no hace nada el Celta Os digo una cosa Yo creo en Gonzalo Si Gonzalo Plata no puede con esto Carvalho ¡Ay, joder! Ni a puerta, por favor Final del partido Celta de Vigo Mortensen 2 Real Valladolid 1 Qué majón haber perdido este partido, tío ¡Ay, chicos y terceros! De verdad No se puede pinchar Arriba no se puede pinchar ¿Vale? Gracias por ver el video.